O sea, si os habéis fijado, atentos, eh World Record, el primero, no se sabe El segundo tampoco, y el tercero tampoco O sea, que vamos a ser los que vamos a marcar el World Record Madre mía, o sea Los tres vamos a ser los putos ambos Exactamente, igual el tercero A no ser que terceros haga un NFL Y la gozadera La vez, Murio Como le gusta la vez, canta Ya, Néstor, tú le gustan los C4 ¿Eh? ¿De noche? Highlight y Wallride, vale, vale Sí, sí, el de noche, el de noche Ya, ya, me gusta, me gusta, hacía que no jugaba en la carrera de noche Tela de tiempo, eh Sí, sí, mucha tela, mucha tela marinera Vamos a ver qué salió Si tenemos neones en los coches, que menos, que se aprecien alguna vez, ¿no? No, tío, para eso se lo ponemos Venga, Bell, venga, Bell, funcionando, como dices Venga, buen todo ¡Toco! Funcionando todos Lo que pasa es que está el suelo mojado, eh Sí, está, pero le he puesto las ruedas de mojado, eh He puesto... La verdad es que se me ha olvidado Interesante Uf Espera, eh Te ven luces al final del túnel Sí, al final del túnel, tú sigue la luz A ver ¡Me cago en la mierda en las columnas, coño! Lo malo que aquí los C4 y minas se ven, vamos, a 200 millones de kilómetros, eh ¿Será que no se ven, no? ¿Por qué? ¿Por qué parpadean? ¿Como si fuese una pista de aterrizaje? Pues más o menos ¿Serio? ¿Ves? No puedo poner menos Te he puesto a la ver unos cuantos A ver si los ves A ver, igual no se han activado ¿Ves? No se ve, no El Abel no lo ha visto No, dice que no se ven Ha matado cuatro veces el desgraciado Uy ¡Ah, mierda! Me he pasado, tío Me he pasado, tío Me he pasado, tío Qué cagada Me he pasado Madre mía He aprovechado ahí, vamos Todo el momento A ver, toquito Piramina Piramina Otra, pero se ha tirado tres ya No, he tirado cinco ¿Ya has tirado las cinco? Madre mía, chaval Son desesperados de estos Eh, te digo una cosa Stratos, agradece que iba yo primero Porque no hubiese llegado Joder Sé que tienes que quitarlo del alcance, tío Me cago en todo ¿Qué pasa? ¿No llegas, eh? No, no, no llego, tío No has llegado, eh ¿Tú se has llegado? Toco reventó Míralo, ya la llego de sobra, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y me lo he pasado Ay Se me ha cagado a mí 5-0-4-0 Hola, chaval, Abel Estás on fire, eh Sí, sí, está a tope hoy A ver Pues nada, aquí sigo Que no me lo paso O sea, han empotrao suelo de ese De plataforma en el asfalto, tío Señor Si es que me di más hostias que yo que sé Ya lo verás Es que estoy aquí ya trancado Que es que, macho, es una tontería Voy a poner las largas Porque si no, no se ve, eh Claro, con las largas, ya sabes tú Ya pasó Sí, sí, ya sabemos que las largas Ah, molan Hombre, siempre, siempre Día, siempre, siempre largas Siempre Y ahora en invierno Bufandas largas también Siempre long Siempre long No smile Small No smile Smile Me gusta las cojones Me gusta las cojones Como lo digo yo Smile Tú siempre estás smile, ¿no? Siempre estoy happy Como el de hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Sobre, como a ti no se te da nadie Igual No, la verdad es que lo hago bien, eh Joder Alá, vamos ¡Vamos, niño! Van cayendo como moscas Madre mía, impresionante Que yo no, que no avanzo, eh A ver Ya voy el último otra vez Si es que no me extraño Es que me como todo Madre... Se lo come todo long Ah, no, que el Abel es de smile No, 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 no Acábar Tú, lo has dicho tú, Abel Acábar El Abel es más de smile, ¿sabes? Sí De small, eh Smile, smile El Abel le dice smile Cuidado Vale ¿Dónde están las rampas esas de las narices, tío? A ver A ver si no llegas ahora Pues seguramente no voy a llegar A ver Yo no he llegado Pues... No No, no me lo ha dado, tío Qué putada O sea, lo he rozado, tío Flipa Eh... Qué liada, ¿no? ¿Dónde está el Abel? Me ha adelantado Eh, el Abel no está tan lejos, eh No, 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 el Abel para nada El Abel está aquí En realidad es que están muy juntos en esta carrera, eh Sí, sí, sí Pegados No me lo puedo creer Pegados es bailar ¿Sabes lo que me ha pasado ahora? ¿Qué? Se me ha clavado el centorno en la rampa esa, tío Hola, chabuelos Eso jode un huevo Si te queda atrancao, flipa Está atrancao Madre mía con la tranca Madre mía Y otra vez ¿Otra vez? ¿Qué cojones le pasa a este coche ahora, tío? Vendelo No, el centorno no Oye, el Stratus iba el último El primero zongo Claro He pegado una rampa Oye, 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 oye Esto no puede suceder Maldito coche Ahora, mira, yo ahora se lo pasa Tócate los huevos Madre mía Stratus ¿Estás a tope? Sí, sí, buh Abel ¿Un NF al Stratus? Un NF Madre mía ¿Que se lo va a marcar? Una polla me voy a marcar Bueno, a ver Vámonos, vámonos Vámonos Lo tiene Lo tiene Madre mía, si es que esto anda como un avión ¿El qué? El coche ¿Qué coche lleva? Abel, adelántame, que si no, no puedo hacer... ¿Qué coche llevas, Abel? A ver... No sabe ni el nombre de su coche ¿Qué coche llevas? Vente, vente ¿Cuánto? Ahí va, me he pasado el punto Venga, a punto Bien, bien, bien Así me gusta, tíguez A ver, ¿cómo ha saltado tanto? No lo que sé ¿Sabes? ¿Pero qué? No puedo ir Si es que primero... El Stratus, mátalo, por favor Sí, espérate, que os pille Yo voy a matar al primero que pille Abel, a la fiera Me cago en la mina de Abel Si es que la he visto, lo peor De Abel, que si no, no me lo puedo pasar Lo que más jode es pilla una mina cuando la has visto, ¿sabes? Te toco a ti Abel, te toco a ti, eh Te toco a ti Ven aquí, ven aquí, ven aquí Espérate, a ver Tenga miedo, pero no la explotes Te vamos a hacer una cosa Espera Está tiqueto, eh ¿Pero ya estáis en la meta, o qué? Sí ¿Me lo has pegado o no, a ver? Vamos a hacerle un sándwich Venteis en la meta, melones Si son tres vueltas Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ya! No, para la fruta Hostia, me cogí la palmera y todo ¡Eh! ¡Ay! ¡Mierda, me que ha pillado! ¡Pero, pero... A ver, que si no lo has ganado ¿Pero que has hecho con tu vida, hijo? Porque te he dicho ¡Ya! Entonces, tenías que verla, ha explotado ya A ver ¡Toma, ya! No sabía ¡Madre mía, de verdad! ¡Ay, casi he llegado! Puedo puto creérmelo, tío ¿No has llegado? No, no, no es que no he llegado, se me ha quedado otra vez clavado ¿En serio? Sí, sí, sí Se le gusta, se le gusta que se le clave ¡Venga! ¡Venga! Si es que ya te estaba viendo Pero le digo, bueno, ya está ¡Venga, ya! ¿Qué vamos a hacer, no? No puedo hacer nada, eh Voy a lanzarme al éxito, ahí ¡Exactamente! Espero que esté ahí el Abel para darte un regalito de Navidad ¡No! 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 ¡No, tío! Me he quedado encerrado en el seto, tío Empieza por la K y acaba por la A ¡No, no, no! Abel, Abel ¿Te crees que no la iba a ver? ¡No va! Ahí se la pilló, Zoco Me cago en todo Lo siento, Zoco ¡No pasa nada! A ver Vale, vale, vale Triqui Chiqui, chiqui, chócala Pim, pam, pum, nada ¡Pim, pam, pum! Abel, mátalo, que nos va a ganar Si es que no puedo con él Madre tía Mira, lo que es, cabrón Si es que se ha ido por el otro lado ¡Pim, chiqui, 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 chiqui Me gusta pulir cera, ¿no? Con cera Me gusta pulir, no dar cera Ah, vale Dar cera, no Cago en todo lo que se venía a marchar Si es que la meta Si hubiese estado un pelín más lejos Lo hubiese ido a reventar Esta es la meta En 1-31 El que juegue esta carrera Que nos avise Que somos los de la vuelta rápida Hombre, nos hemos reventado 200 veces Pero vamos, quitando eso Sí, sí, vamos a marcar Si no lo habríamos hecho más rápido ¿Eh? Sí Diese un día más rápido Yo creo Nada, en un minuto Te voy a decir Nada, en un minuto Para marcar récord